Música El mundo del entretenimiento crece a pasos agigantados y la industria de los videojuegos no es la excepción de tener unos gráficos así en una consola clásica a obtener estas imágenes tan realistas en una consola de nueva generación pero en el mundo de los celulares pasa algo similar trayendo año con año dispositivos más potentes con mejor memoria RAM y capacidad de almacenaje lo cual nos permite tener mucha de la diversión de los videojuegos en nuestro bolsillo así que aquí te traigo algunos juegos de motocicleta para tu celular ojo, no son todos pero estaremos viendo más en futuras entregas bueno, dicho esto, comenzamos así que si tienes un Android, checa que tenga espacio en tu memoria y si tienes un iPhone, vaya por tu cargador comenzando abriendo el listado hasta esta última posición nos encontramos con el juego Motorbike Driving Cadera y si, se encuentra hasta aquí por la jugabilidad sencilla pero entretenida, con una dinámica estilo Subway Surfers donde nos tenemos que mover de izquierda a derecha esquivando obstáculos y atrapando monedas para ir comprando otras motos e irlas mejorando de antemano te advierto que el juego tiene solo 4 motos iguales pero con distinta pintura la ventaja es que no pesa tanto y sirve para matar el tiempo en esos momentos que estás esperando algo o alguien o de plano cuando estás muy aburrido lo puedes encontrar en la App Store de iOS y en la Play Store de Android siguiendo el listado tenemos al juego 2XL-SX Lite o la versión de parado un juego de motocross con una jugabilidad bastante buena y unos gráficos decentes un sonido de motocicleta bastante realista y lo más padre es que tenemos 3 estilos de cámara una en tercera persona otra en tercera persona en vista satelital y el que más me gusta primera persona ya que parece que si estás conduciendo una moto de verdad este juego te va a detener un buen rato ya que al principio cuesta un poco de trabajo a acuplarse a la jugabilidad puedes jugar la demo y si te convence puedes comprarlo por 99 pesos en la Play Store o en la App Store ahora tenemos un juego bastante bueno y muy entretenido ya que tiene unos gráficos buenos y una jugabilidad algo complicada al principio este es el SBK16 al principio suele ser algo difícil pero con el tiempo te vas agarrando a la onda para poder conducir mejor en el juego cámara en tercera o primera persona lo cual aumenta un poco el realismo variedad de estilos de juegos como campeonatos, desafíos, etc. puedes escoger a tu piloto con su escudiría y motocicleta puedes moverlo sin internet y quitarte el aburrimiento este está disponible para Android y iOS la ventaja es que nos transporta al mundo del motociclismo como estilo GP pero con un poquito más de realismo y obviamente en tu celular ahora pasamos a otro juego bastante nuevo que en realidad me lo encontré gracias a un anuncio en Instagram ojo, si no me siguen en Instagram aquí se los dejo Andrés Ney Castillo para que estemos más en contacto pero continuamos con el video estamos hablando de el Dirt Bike Unchained un juego de motocross con la posición vertical algo nada común en los juegos de manejo donde podemos encontrar gráficos bastante buenos y agradables motocicletas realistas la marca que más predomina es KTM la jugabilidad es bastante sencilla teniendo únicamente que apretar la pantalla para acelerar y desacelerar también controlaremos la fuerza del salto y derrape en curvas presionando por más tiempo la pantalla tiene vista en primera y tercera persona única desventaja que solo lo puedes jugar con internet la puedes encontrar en Android y iOS es un juego que recomiendo bastante está muy muy sencillo pero si te desaburre en ocasiones para las gráficas está bastante bonito y tal vez no sea el mejor pero si te va a quitar esos ratos aburritos en esta cuarentena llegando a las primeras posiciones entonces está este juego que en lo personal es de mis favoritos ya que me entretiene bastante hablamos del juego Cafe Razer los gráficos son súper sencillos estilo caricatura pero lo que hace divertido al juego es la capacidad de personalización de las motos donde tú mismo le das tu sello personal miren la mía que es un intento de simular una Triumph Street Triple y para poder conseguir dinero para comprar y modificar tus motos solo tienes que manejar y hacer bastantes kilómetros en el juego entre más lejos llegues más dinero obtendrás es entretenido ya que para poder modificar tus motos hay que conseguir dinero conduciendo y la manejabilidad es bastante sencilla moviendo el celular como si fuera el manillar y acelerando o tocando la pantalla solo tenemos una vista en primera persona este juego yo la verdad lo recomiendo ya que me quita el aburrimiento cuando no hay nada que hacer o estamos esperando algo o alguien y este juego como les digo es muy muy sencillo tiene gráficas súper caricaturistas pero lo que más te entretiene es que quieres modificar tu motocicleta pero obviamente tienes que conseguir dinero jugando en sus diferentes estilos que es contra del log o en casi modo infinito hasta donde tú puedas llegar y este juego lo podemos encontrar sin problemas en la App Store de iOS o en la Play Store de Android la verdad este es uno de los juegos está muy sencillo pero yo se los recomiendo bastante a mi me encanta yo lo tengo instalado en mi celular y bien amigos el siguiente título no es específicamente de motos pero si podemos jugar con ellas este es el Asphalt 8 si el 8 no el 9 que es el más nuevo ya que en este podemos jugar en el modo de conducción de motocicleta y obviamente el modo de juego en el Asphalt 8 es mejor a mi parecer que el 9 con un estilo de manejo bastante y real pero divertido puedes escoger entre varias marcas de motos obviamente reales puedes manejar una KTM Super Duke o hasta una Suzuki GSX-R este título es bastante entretenido y tiene unos gráficos bastante buenos y aparte matamos dos pájaros de un tiro ya que tienes un juego donde puedes manejar carros y también puedes manejar motos lo recomiendo bastante lo podemos encontrar en iOS y en Android y es un juego que no te vas a aburrir tan fácil y no abarca tanta memoria y lo puedes correr en casi cualquier juego yo este juego lo conocí cuando yo tenía mi iPhone 5 y hasta la actualidad sigue corriendo bastante bien y pasemos a el número 1 o bueno el que me pareció mejorcito de este listado que hice recuerden que no son todos los juegos tengo más ahí guardados pero no quería hacer este video tan extenso así que vamos a hacer más partes pero por el momento en esta parte número 1 solo vamos a poner estos y vamos a conocer al que me pareció mejor de este listado y llegamos a la última recomendación de este video tenemos al Motorcycle Traffic and Drag Racing 2020 y llega aquí por tener dos estilos de juego en uno que es Drag Racing donde solo tienes que encargarte de hacer los cambios de manera correcta y a tiempo y el modo carrera en tráfico donde tienes que ir esquivando los obstáculos y tratar de ganarle a tus oponentes gráficos bastante buenos y un modo de juego bastante entretenido tiene gran variedad de motos que puedes ir mejorando para obtener mayor velocidad y ventaja para cumplir con tus objetivos en el juego este juego lo puedes encontrar gratis en Android y iOS es un juego que como les digo también aquí matamos dos pájaros de un tiro porque tenemos dos modalidades de juego que es el Drag Racing donde pues pone un poquito más en juego nuestra capacidad de apretar a tiempo los cambios y también nuestra atención y el que pues a mi parecer es más divertido es el juego de pues que vas en el tráfico esquivando los carros pero también al mismo tiempo estás en una carrera recomiendo este porque tiene los dos modos o sea casi casi tienes dos juegos en uno y hay una gran variedad de motocicletas y las vas a ir mejorando para conseguir mejores objetivos y obviamente ganar más dinero para comprar motos pues mucho mejores ¿no? y bien amigos hemos llegado al final de este video y yo sé que faltaron juegos bastante buenos como el Traffic Rider etc el Real Moto pero esos los pondremos en otra entrega de este tipo de videos porque fácilmente tengo como 20 juegos en mi celular de obviamente todos relacionados con motos y bueno mi teléfono es un iOS y como que en la App Store no hay tantos juegos de motocicleta como en la Play Store de Android así que voy a tratar de conseguir un Android para que veamos mucho más juegos para esta siguiente saga de videos ¿no? espero que les esté gustando aquí en cuarentena y dale like a este video si te gusta este formato de tops para ir encontrando juegos para desaburrirnos en esta cuarentena o cuando salgas de viaje no lo sé cuando estés esperando a alguien pues no te aburras al momento de estar esperando sacas tu celular y te pones a jugar comenta si ya has jugado los títulos mencionados en el video y que te parecen y también cuáles tú me recomendarías buscar para que sigamos haciendo este tipo de videos que a mi me encanta hacerlos suscríbete y pícale a la campanita para que youtube te notifique cuando andy suba un nuevo video y sígueme en mis redes sociales que aquí voy a estar dejándolos en la descripción mi instagram que es andysnakecastillo ayúdenme a llegar a los 400 followers amigos por favor y también síganme en la página de facebook que es andycastillo7 donde también vamos a estar subiendo los videos que ya están aquí en youtube pero también para que los puedas ver en facebook y les dejo mi contacto que es andysnakecastillo arroba gmail punto com para que estemos un poquito más en contacto ya saben si aquí no es una colaboración algo así pues ya saben y espero se estén divirtiendo espero que les guste este tipo de videos yo lo hice con todo mi amor para que se desaburran en esta cuarentena tengan algo con que jugar porque obviamente todos tenemos un celular que tiene android o tiene ios y podemos jugar uno de estos juegos así que yo soy andycastillo y nos vemos hasta el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.